Bienvenidos al Brooklyn Book Festival. Yo creo que es el primer año que hay un evento en español y es un fantástico evento para esta nueva tradición. Y tenemos tres escritores fenomenales para el evento hoy día, Marcial Gala y Fernando Melchor y Nona Fernández. Y es un tremendo honor moderar este evento con ustedes. Y vamos a comenzar con cada uno leyendo un segmento de sus libros, unos 5 o 7 minutos, algo que incluya algún cambio de perspectiva, porque el tema hoy día es perspectivas múltiples y testigos múltiples. Y Fernanda, muchas gracias, va a partir. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Melchor, soy una escritora mexicana. Voy a leerles a continuación un fragmento de mi novela Temporada de Huracanes, que en inglés la encuentran como Hurricane Season, en la editorial New Directions. Bueno, antes que nada quiero contextualizar un poco. He tomado una decisión un poco inusual y voy a leerles el último capítulo de la novela, pero en realidad no estoy haciendo ninguna clase de spoiler ni nada. Es una novela que justamente trata el asesinato de una bruja en un pequeño pueblo desolado en México. Y aunque en realidad parecería una novela policiaca o negra, en realidad no importa al final quién mató a la bruja del pueblo de la Matosa, sino más bien es una profundización en torno a los motivos del crimen pasional. De modo que el último capítulo en realidad es un espejo del primero y no se arruina nada. Es el capítulo ocho. Y aquí voy. Ahí se me perdió. Ok, ocho. El abuelo fumaba sentado sobre un tocón, mientras los empleados del depósito terminaban de descargar la ambulancia. Los fue contando a todos, uno por uno, incluso a los que no estaban completos, los que eran puro retazo de gente, sin rostro ni sexo, el pie calloso de algún campesino, que seguramente se empeñó en chapear una loma borracho, y dedos y trozos de hígado, y jirones de piel que salían sobrando de las cirugías del hospital de los petroleros. El primer muerto entero que bajaron claramente parecía un indigente. Tenía la piel percudida y apergaminada, de quien se ha pasado media vida delirando sin rumbo, bajo el sol inclemente. Después siguió aquella pobre muchacha descuartizada. Por lo menos no iba desnuda, pobrecilla, sino envuelta en celofán azul cielo, para que sus miembros cercenados no se desparramaran sobre el piso de la ambulancia, supuso el abuelo. Luego siguió la recién nacida, la criaturita con la cabeza diminuta como una chirimoya, a la que seguramente sus padres abandonaron en alguna clínica del rumbo, antes de que la pobre criatura terminara de morirse. Y por último, el más pesado y engorroso de todos, el que los empleados tuvieron que sujetar con retazos de sábanas, por la forma en como la piel se le desprendía, cada vez que trataba de sujetarlo de pies y manos, el que seguramente iba a darle más lata al abuelo que todos juntos, incluso más que la pobrecita descuartizada, porque además de haber muerto a cuchillo y con violencia, el cabrón todavía estaba entero, podrido pero entero, y esos eran siempre los que daban más trabajo, como que no se resignaban a su suerte, como que la oscuridad de la tumba los aterraba. Pero esos dos pendejos del depósito no estaban para saberlo, ellos solo querían gorrearle cigarros al abuelo, decir tontería y media, ver qué les sacaban. Se viene más chamba, dijo el flaco de ellos. Hace un rato encontraron a los policías de Villa, que andaban desaparecidos, bien pelados, sin cabeza. El abuelo siguió fumando con largas y lentas caladas, la vista clavada en los cuerpos que aquellos dos arrojaron al agujero, calculando la cantidad de arena y de cal que tendrían que echarles. Mejor ya vaya de una vez cavando otra fosa, dijo el otro, el güero, el que casi nunca hablaba, y nomás se le quedaba viendo al abuelo con su sonrisita pendeja. A esa todavía le caben unos veinte más, respondió el viejo. El flaco soltó la carcajada. Lo mismo dijeron en Villa, abuelo, y ya ve, tenemos que traerle los cuerpos, para acá porque allá no caben. Las fosas del panteón parecen montículos de pichar. El abuelo nomás se le quedó viendo, con los ojillos entrecerrados. ¿Por qué mejor no los entierra parados? Sugirió el güero, arrojando la colilla al fondo de la fosa. El pendejo lo decía en broma, pero el abuelo sabía que aquello nunca funcionaba. Daban mucha guerra si no estaban acostaditos, bien acomodados el uno sobre el otro. Ellos mismos se sentían incómodos, y se removían, y la gente no podía olvidarlos, y ellos se quedaban atrapados en este mundo, y luego andaban haciendo desfiguros, dando tumbos por entre las sepulturas, espantando a la gente. El abuelo encendió otro cigarrillo, y nomás se dedicó a sacudir suavemente la cabeza, mientras los empleados del depósito de Villa lo miraban con expectación. Querían que les contara una de sus historias, estaba seguro, pero el viejo no iba a darles el gusto. ¿Para qué? ¿Para qué después anduvieran diciendo que el pinche abuelo ya estaba bien lurias? Que se fueran mucho la chingada, sobre todo ese pinche flaco, el que empezó con el chisme de que el abuelo hablaba con los muertos, y todo por algo que el propio viejo le contó de buena fe, pensando que el baboso entendería, pero no. Salió del panteón a decirle a medio mundo que el abuelo oía voces y que estaba chocho, cuando lo único que el viejo había querido explicarle era la necesidad de hablar a los cadáveres mientras los enterraba. Coño, porque en su experiencia las cosas salían mejor de esa manera, porque los muertos sentían que una voz se dirigía a ellos, que les explicaba las cosas, y se consolaban un poco, y dejaban de chingar a los vivos. Por eso se esperó a que los dos camilleros se largaran a bordo de la ambulancia vacía, antes de atreverse a dirigirle la palabra a los nuevos. Había que calmarlos primero, hacerles ver que no había razón alguna para tener miedo, que el sufrimiento de la vida ya había concluido, y que la oscuridad no tardaría en disiparse. El viento cruzaba la llanura, y revolvía las hojas de los almendros en las copas, y formaba remolinos de arena entre las tumbas distantes. Ya viene el agua, les contó el abuelo a los muertos, mientras contemplaba con alivio las nubes gordas que tupían el cielo. Bendito sea, ya viene el agua, repitió, pero ustedes no teman. Un goterón solitario cayó sobre la mano que empuñaba la pala. El abuelo se acercó al dorso de la boca para lamer la dulzura de la primera lluvia de la temporada. Había que apurarse, terminar de cubrir los cuerpos, primero con una capa de cal, y luego con otra de arena, antes de que cayera el aguacero, y luego colocar la malla de gallinero sobre la fosa, y las piedras encima, para que los perros sin dueño no vinieran a desenterrar los cuerpos en la noche. Pero ustedes tranquilos, siguió diciéndoles, en un murmullo, que apenas era más alto que un ronroneo. Ustedes no teman, ni desesperen, quédense ahí tranquilitos. El cielo se encendió con la lumbre de un rayo, y un estruendo sordo sacudió la tierra. El agua no puede hacerles nada ya, y lo oscuro no dura pa' siempre. ¿Ya vieron? La luz que brilla a lo lejos, la lucecita aquella que parece una estrella, para allá tienen que irse, les explicó. Para allá está la salida de este agujero. Gracias, Fernanda. Gracias. Marcial, ¿quiere leer algo? Y contarnos un poco sobre el libro. Esta es mi novela, La Catedral de los Negros, que fue publicada por la editorial Farrar y Angiroco, en inglés con el nombre de Black Catedral. Esta es la edición argentina de la novela, que es de 2015. La novela salió originalmente en Cuba, en el 2012. Es una novela muy fragmentada, voy a leerles un pequeño fragmento, donde hay un giro ya de la historia. Aramis. ¿Eso es que el comienzo? Oh, perdón. No, no. Ah, perfecto. Acá. Aramis. Todo lo que se diga acerca de la muerte es poco. Te va negando segundo a segundo, y entonces cuando menos lo esperas, ya estás en ella. Empieza a dar cuenta cuando todo se te vuelve relativo, alejado de ti, frío y distante. Así como suena, frío y distante. Yo ya estoy muerto, que es una forma de decir que ya estoy al otro lado del muro, con un solo resquicio para ver la vida, y esa ventana eres tú, Berta, mi ventana. A través de ella me puedo ver llegando hacia los fuegos. En busca de una moto, veo el rostro afiebrado del hombre que me mató, y veo el líquido que lo mata a él entrando a sus venas. Y entonces descubro que cualquier venganza es inútil, un mero adelanto, y estoy satisfecho de haber dejado de atrás mi cuerpo, mi cara. Estoy contento de haberme ido, Berta, contento. Sin embargo, sin embargo, ella está aquí. Dime si está, Berta, y si está, dile que no puedo olvidarla, que me esfuerzo, y la tristeza de no haber estado a su altura, me impide elevarme, remontarme a otras regiones que me gustan más. Díselo Berta, dile, Araceli, Aramía está aquí, a mi lado. Él está muerto, pero como si estuviera vivo, porque piense en ti, con el mismo dolor de siempre, y que quisiera decirte más, que quisiera contarte acerca del más allá, acerca de la muerte, pero que eso está vedado, que está cerrada esa puerta, y se ve obligado a callar, pero que si no fuera así, ya hablaría. Díselo Berta, díselo. Un pequeño fragmento. Gracias. Y ahora, Lona. Sí, me toca. Hola, primero que nada, hola, hola a todas, a todos. Muy feliz de estar acá compartiendo, acá con tremenda mesa, y qué bonito es escuchar siempre a los autores y a las autoras leerse, ¿no? Como que aparece ahí un, bueno, aparece un acento, aparece como un punto de vista que, que es distinto al que uno tiene cuando lee, ¿no? Es uno de los lujos que uno a veces tiene. Voy a leer un fragmento de Space Invaders, esta es la edición chilena de la editorial Alquimia, en Estados Unidos está por Grey Wolf, se llama igual, Space Invaders, aprovecho de mandar un abrazo a mis editores de Grey Wolf, y es una novela, y más que una novela, yo pienso que es como un artefacto literario, que habla sobre la memoria, sobre cómo recordamos, y es la historia de un grupo de compañeros de colegio, de prepa, de liceo, que en la actualidad comienzan a recordar en conjunto, se enredan los recuerdos y los sueños de unas y otros, para intentar visualizar o recordar a una compañera de curso en especial, que tiene una historia que nos voy a contar, porque es un spoiler, pero una historia particular que tiene que ver con la dictadura chilena, ¿no? Toda la historia está enredada en la dictadura chilena. Y este es como el comienzo. A veces soñamos con ella, desde nuestros colchones desperdigados por la ciudad, desde las sábanas sucias que delimitan nuestra ubicación actual, refugiados en los catres que sostienen nuestros cansados cuerpos, que trabajan y trabajan, de noche, y a veces hasta de día soñamos con ella. Los sueños son diversos, como diversas son nuestras cabezas, y diversos son nuestros recuerdos, y diversos somos y diversos crecimos. Desde nuestra onírica diversidad, podemos concordar que cada uno, a su propio modo, la ve como recuerda. Acosta dice que en su sueño ella parece niña, tal como la conocimos, de uniforme escolar, con el pelo tomado en un par de trenzas largas. Zúñiga dice que no, que nunca ocupó trenzas, que a él se le aparece con una melena negra y gruesa, enmarcándole la cara, melena que solo él recuerda, porque Bustamante tiene otra imagen, y Maldonado otra, y Riquelme otra, y donó su otra, y todas y cada una son diferentes. Los peinados y los colores varían, las facciones no terminan de enfocarse, las formas se borronean, y no hay manera de ponerse de acuerdo, porque en los sueños, lo mismo que en los recuerdos, no puede ni debe haber consenso posible. Fuenzalida sueña con la primera vez que la vio. Cuando despierta, no recuerda bien cómo era su peinado, así es que no entra en ese debate con el resto del curso, porque para Fuenzalida lo importante en los sueños son las voces, no los peinados. Fuenzalida sueña con muchas voces infantiles, cuchichando en la sala de clases del quinto año básico, y con el profesor de turno pasando la lista. Acosta, presente. Bustamante, presente. Las voces de cada uno de los niños van respondiendo con el tono preciso, tal cual eran, porque aunque las voces se diluyen con el tiempo, los recuerdos saben resucitarlas. Donoso, presente. Fue en salida, presente. Y entonces es el turno de ella, su nombre pronunciado bajo los bigotes gruesos del profesor. González se escucha en la sala, y desde un banco solitario de la fila del fondo, la alumna nueva, o quizá no tan nueva, responde, presente. Es ella, no importa cómo se ve su pelo, su color de piel o sus ojos, todo es relativo, menos el sonido de su voz, que cuando se trata de sueños, según Fuenzalida, es lo mismo que una huella digital. La voz de González se nos cuela desde los sueños de Fuenzalida, y toma sus propias imágenes, nuestras propias versiones de González, y ahí se instala, y se queda para acompañarnos, noche tras noche. Algunas visitan la almohada de Acosta, otras el colchón de Maldonado, otras las sábanas rotas de Donoso, y así el recorrido nocturno es una pasada de lista circular que no termina nunca, un chequeo eterno que no nos deja dormir tranquilos. Han pasado años, demasiados años, nuestros colchones, lo mismo que nuestras vidas, se han desperdigado en la ciudad hasta desconectarse unos de otros. ¿Qué ha sido de cada uno es una incógnita que poco importa resolver? A la distancia compartimos sueños, por lo menos uno, bordado con hilo blanco, en la solapa de un delantal cuadrillé. Estrella González. Eso. Hermoso. Obviamente habría sido mucho mejor estar junto con ustedes en persona, pero escuchar tus voces en ese mismo espacio virtual también es una alegría en estos tiempos de isolación. Yo voy a presentar unas preguntas para partir y después los escritores pueden responder las preguntas de ustedes que están escuchando en el Zoom y agregan al chat, así que pueden partir agregando preguntas en el Crowdcast en cualquier momento y yo creo que ya está abierto, así que pueden agregar preguntas. Primera pregunta para ustedes. Fernanda, en una conversación muy interesante hace unos meses dijiste algo que me fascinó sobre el desarrollo de cada personaje en esta novela, describiendo cambios de perspectiva como experimentos de ego. Me encantó esta idea. Nona y Marcial, ¿tiene resonancia con ustedes este concepto de experimento de ego con el desarrollo de múltiples perspectivas? ¡Qué bonito! A ver que Fernanda lo desarrolla, a ver, para entenderla y ver cómo entraba. Sí, bueno, bueno. Sí, en realidad tengo que decir que es una paráfrasis de Milán Kundera, ¿no? Ah, mira. En esta maravillosa, pero soy una ladrona de lo peor, entonces usé como el concepto, sin citar que era... Él lo menciona, ¿no? Él habla de... En el arte de la novela habla justamente acerca de cómo cada personaje es un ego experimental, ¿no? O sea, que los personajes provienen... Decía Bachtin de una forma preciosa. Mijail Bachtin decía que los personajes son... son sombras que provienen del otro lado de nuestras vidas, ¿no? Entonces, cómo siempre hay algo de misterioso en la creación de un personaje, ¿no? Y cómo muchas veces parece que estos llegan solos, ¿no? Que surgen de una frase, de un sueño, de un recuerdo, una imagen, algo que vemos en la tele, algo que leemos en el periódico y de repente nos obsesionan, empiezan a cobrar una vida propia y nos visitan a veces en la cama cuando estamos tratando de dormir. Y me recuerda muchísimo al... no es prólogo, es lo contrario al posfacio o... El epílogo de la novela de Tabuki sostiene Pereira, donde Tabuki nos cuenta, Antonio Tabuki nos cuenta cómo fue que surgió el personaje de Pereira, de esta novela maravillosa, ¿no? Y él justamente habla de cómo se le aparecen sueños, ¿no? Una persona y le empieza a contar su vida y proviene de una cosa que él vivió pero al mismo tiempo se junta con sus preocupaciones, con la visión que él tiene de la dictadura en Portugal, por ejemplo, en el siglo pasado y un personaje yo creo que siempre es así, ¿no? Un personaje siempre es como una elaboración de lo que somos, de lo que fantaseamos, de lo que pensamos, por eso a veces nos da, bueno, no sé, a mí con mi primera novela creo que nos pasa con nuestras primeras novelas que sentimos tanto miedo siempre, ¿no? Porque a pesar de que la ficción es una máscara, pues todos saben de dónde viene, ¿no? Y uno siempre siente este resquemor, ¿no? Porque se pone uno la máscara pero es como salir bailando desnudo ante todos, ¿no? Y es muy atemorizante hasta que uno logra justamente despegarse de ese temor y simplemente empezar a escribir ficción. Para mí eso quiere decir que los personajes son egos experimentales, uno siempre está jugando con las diversas posibilidades del yo. Y vuelvo a Kundera, lo que decía Milán Kundera era que, creo que él parafarceaba a Broch, a Germán Broch, bueno, y él decía que toda novela que no revele las posibilidades del ser, o sea, la existencia del ser en alguna época determinada es inmoral. Concuerdo, concuerdo, seguro. Y Marcial, ¿qué te parece? Parece muy bien lo que dice ella. En mi caso, el personaje que, la manera en que yo llegué a concebir la Catedral de los Negros. Yo sí, de chico, fui un lector de Poe, leía mucho a Poe, y ese cuento de él, el Donel de Amontillado, siempre me resultó muy digno de admirar. Y quise ser una especie de primero de molar con Poe, con ese cuento, pero en el ámbito cubano. Y escribí un cuento que se llama Nunca digas nunca, que es un cuento terrible. Alguna gente lo admira mucho, y otra gente a los cuales se lo ha mandado me ha contestado con cartas diciendo que cómo me atrevía a hacer un cuento así, porque igual que en Poe, es un cuento que trata de una venganza, pero en este caso se entierran a madre de un mafioso y se la ponen en la cama, y es un cuento muy arreglado. Y personajes que me quedaron como interesantes de ese cuento, parece que se me quedaron gravitando en la cabeza, y en el cuento se desarrollaba en un cienfuegos otro, un cienfuegos mágicos, un cienfuegos mucho más brutal que la pequeña ciudad del Caribe que se llama cienfuegos, de verdad, y a partir de ahí, y a partir de la abundancia de religiones, de cortes protestantes que empezó a haber en Cuba, y en esto, con la disminución del poder del Partido Comunista Cubano, hubo una especie de vacío que provocó que muchas corrientes religiosas y de diferentes tipos se instalaran en Cuba y todo eso me sirvió como de caldo disruptivo para la novela, pero estos personajes de Nunca Digas Nunca de este cuento se me quedaron como vivos en la cabeza, como que necesitaban un ámbito mayor donde expresarse, y eso, quizás por eso surgió la novela, es como decir, esos personajes necesitan un mundo donde estar para que no me explote mi propia cabeza, y entonces, por eso que los puse ahí, entonces, en eso concuerdo con ella de Leo, y después que uno crea un cierto personal, como que tiene cierta responsabilidad con ellos, como no puede meterse en su propia cabeza con una pistola y ¡pam! Entonces, escribe novelas y esas cosas. Y Nona, ¿cómo resuena contigo? Me gusta ese concepto de los egos experimentales, creo que sí, es así, pensaba en Tennessee Williams cuando escribió El tranvía llamado Deseo, una de las primeras imágenes, él decía que Blanche Dubois, que es como la protagonista de la historia, para él se le apareció como un rayo de luna que había entrado por la ventana, y eso era Blanche, y eso es muy bonito de ver un poco como estaban hablando los compañeros, porque finalmente los personajes son reflejos de nuestras propias sombras, o sea, estamos ahí en cada uno, son dimensiones de nuestro propio ego, fracturas de nuestro propio ego, discursos de nuestro propio ego, muchas veces discursos desconocidos o dimensiones desconocidas que comienzan a articularse ahí en el papel, se nos van de las manos, muchas veces, yo creo que los compañeros deben saberlo, nos manejan ellos a nosotros, no nosotros a ellos, y eso es lo más hermoso que puede ocurrir con la versión de la idea de los personajes, ¿no? Madame Bovary se mueve, es como eso, todo aquel personaje que nosotros pongamos en nuestros escritos, siempre es una dimensión de nuestros puntos de vista, incluso cuando son personajes que a veces investigamos, porque muchas veces tenemos la fantasía de que estamos hablando de algo tremendamente distinto a nosotros, y vamos, investigamos, consultamos voces, vamos a escenarios, nos metemos en bibliografía, en archivos, y por supuesto, también nos nutrimos de cosas que están muy fuera de nosotros, pero siempre hay un hilo de plata, ¿no? entre nuestro ombligo y eso que escribimos, que está tremendamente conectado, ¿no? se nutren de nosotros, son criaturas, están ahí, a partir de nosotros se viven, y es muy bonito pensarlo así, como fantasmitas, ¿no? Me encantó el ejemplo de Tennessee Williams de Blanche, como raya de luz, porque Blanche es como blanco, ¿no? Es como una raya de luz blanca, entonces el nombre de ella también puede ser que tiene que ver con la manera que llegó por la ventana, ¿no es cierto? No, y es muy bonito también como él puede determinar que ese rayo de luz es un personaje, o sea, la arbitrariedad para pensar eso, que es la arbitrariedad con la que trabajamos los creadores en general, se nos presentan las ideas de las maneras más insospechadas, ¿no? Sí, absolutamente. En el público, no hay preguntas todavía, pero si quieren agregar algo en el chat, seguro que tenemos tiempo para conversar, así que si están escuchando y quieren preguntar algo a los turígenos que tenemos aquí, por favor, escríbelo. Y yo por mientras voy a dar una segunda pregunta. Yo encuentro que hay algo inherentemente democrático en una novela que tiene varios puntos de vista y estamos necesitados de democracia en el momento en que estamos. Y con las perspectivas que ustedes eligieron incluir en sus novelas, ¿cuánto pensaron en las múltiples verdades que van a revelar con estas voces durante la narrativa? ¿Y cuántas fueron sorpresas, quizás, que se fueron encadenando? ¿Puedo hablar yo primero? Por favor, dale, ya. Pero no quiero que se vea como una costumbre de que yo hable primero, ¿eh? O sea, no hay orden aquí, podemos hablar todos. Bueno, yo quisiera, para mí era, nunca tuve la intención con Temporada de Huracanes de hacer una novela polifónica. O sea, al inicio, en realidad no, yo creo que cuando uno empieza a pensar en una novela, a veces no tiene muy claro exactamente cómo va a ser, ¿no? Uno a veces tiene como, tiene como una brújula, a mí me pasa, ¿no? Sé a dónde quiero ir, pero no necesariamente sé cómo voy a llegar a ese lugar, ¿no? Sí. Y en el caso de Temporada de Huracanes, que acabó siendo una novela donde en cada capítulo un personaje toma como la voz, pero no es una serie de monólogos como Mientras agonizo de William Faulner, por ejemplo, sino es un personaje a la manera, pues, yo me inspiré muchísimo en García Márquez y El otoño del patriarca, que tiene este narrador que habla en tercera persona, pero que entra y sale de la mente de los personajes como si fuera un demonio que de repente los posee y empieza a hablar con su boca. Para mí fue, el descubrimiento de este narrador, para mí fue muy importante, ¿no? Porque yo justamente necesitaba una voz narrativa que me permitiera hacer eso, porque yo quería contar la historia de un crimen, pero no nada más la historia de ese crimen, sino los motivos oscuros que subyacen a por qué la gente hace estas cosas, ¿no? yo quería explorar como el alma de cada una de estas personas involucradas en el crimen. Entonces, encontré que lo mejor era como si la voz narrativa fuera una luz que los va iluminando por turnos y cómo además sus discursos, los discursos de estas personas van modificando en la mente del lector lo que sucede, la idea del crimen, la idea de la víctima, que es esta persona temida, respetada, odiada en la comunidad que es la bruja, la bruja de la matosa, y también lo que pensaban como de sus posibles asesinos, de un grupo de chicos que, bueno, básicamente viven sus días para drogarse y beber alcohol y estar de vagos y quería un poco como jugar. A mí lo que más me gusta de las novelas es, y hablo de las novelas incluso comerciales, ¿no? Pienso que yo en mi adolescencia leí muchísimo Stephen King, todavía lo leo, justo estoy leyendo estas novelas de cuatro después de la medianoche. Me encanta, o sea, me encanta su legibilidad, la forma tan rápida en la que puedes leerlas, ¿no? O sea, tú te clavas a leer una de estas novelas y avanzan rapidísimo y a mí me gusta mucho eso de las novelas. Entonces, yo lo que quería hacer era justamente que la novela tuviera esos cambios vertiginosos y encontré que la mejor forma era justamente jugar con las perspectivas y jugar con la interioridad de los personajes para justamente además emular una realidad que pasa en México que es que los crímenes muy rara vez se resuelven y que la mayor parte de los culpables son encontrados porque un policía los torturó o dicen que fueron ellos, ¿no? Y la historia y la versión oficial se acomoda para favorecer la versión de alguien, ¿no? Pero no necesariamente es la verdad. Yo sabía que la verdad no es única, entonces tenía que usar varios narradores. ¿Qué tiene ese elemento democrático, ¿no? De las verdades múltiples que se manifiestan y que normalmente no se ve en la noticia y la novela se ofrece un espacio que da eso, que falta en el cuento oficial, que limita mucho? Nona, Marcial, ¿alguien quiere...? Rompo yo el orden, Marcial. Después vas a tener que terminar y partir tú, Marcial. Sí, es una pregunta súper interesante por el momento en el que vivimos, ¿cierto? O sea, es un momento complejo donde nos cuesta hasta pensarnos, ¿no? Es como que ya hemos perdido, hemos suspendido un poco el juicio para poder autovernos. Y además es un momento donde las democracias están tan en crisis, ¿no? Tremendamente en crisis. Entonces, ayer justamente estaba escuchando una charla de la Judith Butler donde hablaba del concepto de la democracia radical, ¿no? como una respuesta a estas democracias que ya hacen agua, pero que en el espacio privado, ¿cierto? En ese reducto político que es el espacio doméstico y privado, por lo tanto, también el espacio creación, pienso yo, y el espacio escritura, nosotros podemos ejercer esa idea de democracia, ¿no? De romper los límites de estas democracias blandengues que han terminado de entregarse al fascismo, ¿no? Es un poco lo que estamos, el gran problema que estamos teniendo ahora. Y en ese sentido, claro, cuando escribí este libro no estaba pensando en eso, pero lo estoy pensando ahora, intentando pensar, pero creo que dialoga con esa idea, un poco también me cuelgo de lo que decía la Fernanda, la posibilidad de escribir algo como una, no como una verdad absoluta, porque ya sabemos a estas alturas de la historia que no existen verdades absolutas, que no hay nada clausurado, que es imposible, es imposible, versiones hay como tantas sujetas y sujetos hay en el mundo sobre un propio hecho, ¿no? Y este libro yo estaba inspirado en un caso real, en un archivo real de mi propia historia, que es una compañera de curso de cuando yo era niña que se llamaba Estrella González y que, bueno, su familia estaba muy enredada con un gran crimen que ocurrió en dictadura. y eso lo vivimos muy de cerca porque era nuestra compañerita del liceo. Y cuando descubrí que ahí había una historia quise primero recordarla, yo, y para recordarla comencé a confrontar los recuerdos de todas, no de todos, ni todas, pero de un grupo de compañeras y de compañeros del liceo. Y me encontré con algo muy interesante y es que todos y todas recordaban lo que querían. No había un recuerdo. en diálogo esto de la versión oficial, no había un recuerdo. Habían muchos recuerdos de ella y mientras alguien la recordaba como una niña maravillosa y delicada, otro la recordaba como una niña desgraciada y muy malintencionada. Alguien la recordaba con el pelo largo, alguien la recordaba con el pelo corto. Entonces comencé a escribir un libro, yo quería contar la historia de ella, pero también entendí que ahí había un libro o había una materialidad a investigar que era cómo es que recordamos, qué es un recuerdo, cómo podemos constituir un recuerdo colectivo. Y ahí aparece una voz narrativa que es la voz de un coro y que sus múltiples versiones van haciendo la historia. No hay un recuerdo que esté por encima de otro y Estrella González es tantas estrellas como sujetos la recuerdan. Y el libro va un poco de eso, si bien cuenta una historia, encontré en esa voz mucho más interés en explorar esa voz colectiva muchísimo más material para poder construir algo. Y que creo que hace mucha resonancia con la pregunta que tú me hacías, que nos hacías a todos. Cómo construir quizá un hablante o una literatura que se vuelva más democrática también, donde quizá los protagonismos se diluyen, donde quizá, eso lo estoy pensando ahora, ya no en relación al libro, donde quizá también las autorías se diluyen un poco. Creo que también las autorías tan protagónicas de pronto son, no sé, son preguntas que me hago. También circulan mucho en la idea de una literatura neoliberal, donde nuestros nombres son tremendamente importantes, nuestras firmas son importantes, nuestras fotos, las carátulas de los libros son importantes. Y ahora, a partir de lo que estamos viviendo, me pregunto qué tan importante realmente es. Creo que la obra es lo más importante, más allá de nosotras como autores. Y bueno, esas reflexiones son tremendamente interesantes por el momento que estamos viviendo. Y estamos en un momento que tenemos, yo creo, por lo menos yo, que tenemos hambre para ver actos de democracia, porque faltan actos de democracia. Y que una novela puede servir este papel como un acto de democracia en una cierta manera se respacen, ¿no? Como lectora. Marcián, dale. En mi caso, he sabido que en los pueblos pequeños, en las ciudades pequeñas, ocurren pocas cosas que le den una relevancia tremenda a esas ciudades. Y entonces, esas cosas, cuando ocurren, se cuentan y se desmenuzan tanto, tanto, que llegan a ser como un puré, del cual no hay que recordar todos los pedazos porque todo el mundo sabe. Entonces, la novela está escrita con esa reticencia, como que es la historia de ese barrio. Es una historia que todos la conocen, pero que todavía tiene la capacidad de espantar a los oyentes. Y entonces, cada uno aporta un pequeño fragmento de la historia y la va contando con la misma convicción que un pintor naif pinta el cielo, la tierra, la ultratumba. O sea, de por sí es una historia democrática porque los muertos que se elevaron a los que fueron para abajo también y los que estamos vivos también. Es como una especie de cuento que todos conocemos. Quizás me sirvió de disparador un viejo cuento cubano que pretende ser humorístico, que una persona llega a la prisión y están todos los otros presos y la galera esa. Y entonces un preso dice el 3 y todo empieza a reírse y el tío los mira así y el otro dice el 8 guau 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 y entonces dice el 5 y nadie se ríe. Y entonces al cabo del tiempo el preso este nuevo le pregunta a uno ¿Por qué nadie se ríe cuando dijeron el 5? Dice ¿Por qué ese cuento no da risa? Y es que tanto contarse las mismas historias las tenían numeradas y en vez de contar el cuento decían el número. Entonces esa cosa de historia desmenuzada que se da mucho en el interior de Cuba y donde quiera que hay cubanos por ejemplo mi esposo me cuenta que varios cubanos habitantes de un pueblo cubano que se llama Trinidad cuentan por 500 veces posiblemente la historia de un de un valentón al cual le cayeron apuñaladas y decía mátenme porque si me dejan mío los voy a matar y dice que ella cada vez que iba a ese lugar y a reunirse con los cubanos tenía que oír la misma historia la misma historia y entonces la Catedral de los Negros tiene esa forma de de piedra mágica que va rodando y va desenvolviendo por múltiples veces la misma historia que no es más que la historia del fin de los tiempos porque cuando solo vimos el presente porque la historia que uno tiende a ser como secular como finisecular y entonces es la historia de una Catedral que va cambiando a medida que va llegando el dinero como quizás a veces hacían las Catedrales gótica y la historia también se va amplificando a medida que es más oyente y va desbordándose de la misma sin fuego pero nunca pierde su sentido de ser un chisme 500 veces contado bueno estoy mirando al reloj y está acabando el tiempo pero quiero agregar una de las preguntas aquí tenemos uno de Lily Philpott que pregunta ¿qué están leyendo ahora y durante la pandemia? ¿cuáles autores y cuáles libros que pueden recomendar a los a los lectores en español? o en inglés como sea Marcial dale tú que lo hemos dejado siempre al final yo estoy leyendo primero leí Ojos Azules la novela de Tony Morrison y después leí Belove también de Tony Morrison que las dos me parecieron encantadoras y muy especiales leí también pues la novela de Mariana Enrique una escritora de acá que se llama Nuestra parte de la noche que me pareció una novela muy interesante y así he empleado el tiempo de leer tres novelas y debo decir que la Morrison me pareció una escritora fascinante que aún traducida tiene mucho que decirle a los lectores ya habla hispana o de cualquier idioma yo he estado leyendo Sergio Pitol que es un escritor mexicano fallecido hace poco hace unos dos años y es un escritor increíble él se conoce mucho en Latinoamérica sobre todo y en España bueno ganó un premio Cervantes es un autor bastante reconocido pero se le conoce casi siempre por sus libros de corte híbrido ensayístico que él lo llamaba la trilogía de la memoria entre ellos el arte de la fuga o el mago de Viena pero yo me concentré sobre todo en su ficción en sus novelas y me parece un escritor increíble él no sé no sé realmente si Roberto Bolaño lo habrá leído a él yo imagino que sí ambos autores de anagrama pero él aplicó todas estas yo siento que Bolaño está inspirado por Sergio Pitol y lo encuentran en inglés de hecho se ha publicado con traducción de George Henson me parece no sé la editorial precisamente pero sí está publicado en inglés varias obras de Sergio Pitol y les recomiendo sobre todo una novela que se llama La vida conyugal que es una una farsa acerca de una una pareja ¿no? este de mucho tiempo casados y bueno es es desopilante es muy cómica y muy negra y y tremenda y también he estado leyendo justamente a Bolaño por un proyecto que tengo en mente y bueno pues él es un autor muy muy leído en 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 Estados Unidos creo ¿no? este es muy poco lo que tengo que decir yo creo que 2666 es una de las obras más grandes de nuestra literatura en español en particular a mí me marcó muchísimo la parte de los asesinatos que es este no sale precisamente en temporada de huracanes pero yo leía a menudo esa esa pequeña novela justo para entrar como en una especie de de atmósfera muy particular ¿y no? yo he estado he leído bastante menos de lo que pensé que iba a leer en tiempos de pandemia yo dije wow aquí voy a tener como unas vacaciones para y esto ha sido nada nada tiene que ver con vacaciones la concentración no ha andado muy bien pero sí he podido retomar algunos libros que ya he leído y que me resulta más fácil leer cosas que ya había leído eso es verdad como que no necesito tanta concentración acabo de leer por segunda vez un libro de la Sonia Christophe que es una escritora argentina buenísima un texto que se llama Mal de época que yo adoro muy muy bueno y he estado ahora mismo estoy leyendo un libro de Cristina Rivera Garza que se llama Los muertos indóciles es una serie de ensayos que apareció aquí en Chile yo no había tenido la posibilidad de leerlo antes buenísimo la Cristina es es una tremenda autora mexicana y repasé también porque tuve un conversatorio hace muy poco con una compatriota también de Fernanda que admiro muchísimo que es la Verónica Gerber en un libro que yo ya había leído hace unos tres o cuatro años y que a partir de la conversación dije voy a leerlo de nuevo que se llama Conjunto Vacío no sé si estarán allá circulando en Estados Unidos en alguna versión pero es una joya del libro y ya son como las últimas lecturas que he tenido en este encierro harta mujer he estado leyendo es un agrado terminar con unas inspiraciones para leer y seguir leyendo en español y compartiendo ideas creo que quedan solo 45 segundos así que quiero agradecerles mucho y qué hermosa conversación y gracias a todos ustedes que están escuchando en este formato no se puede ver el público estamos como hablando en un abismo una cosa muy extraña y creo que no quiero partir otra pregunta y después de repente se acaba la pantalla así que si ustedes quieren decir una última cosa solo agradecer solo agradecer un abrazo grande muchas gracias a ti muchas gracias un placer máximo me encantó viva el español exactamente aquí estamos en casa que tengan buen fin de semana chau chau gracias